Esta granja agrícola de Daimiel en Ciudad Real ocultaba en realidad el mayor laboratorio clandestino de cocaína que se ha conocido en España. La policía lo ha desmantelado y ha detenido a 11 miembros de la red de narcotraficantes. Llevaba tan solo un mes funcionando y su capacidad era tal que producía cada semana 50 kilos de droga. En esta operación llamada Tabla se han intervenido más de 8 toneladas de sustancias químicas, prensas hidráulicas, moldes y placas con inscripciones. La cocaína llegaba a España camuflada con cacao en polvo procedente de Venezuela. Los separaban con complejos procesos de filtrado.